La lectura es algo que debe estar presente en todos los sectores del mundo para nutrir la mente y así mismo culturizar y educar a la gente. Es por esto que en la Plaza de Armas de Talca se dio el vamos a esta quinta Feria del Libro, realizada por el Centro Cultural La Aldea en conjunto al municipio de la ciudad. Por parte de una municipalidad destacaron la relevancia de esta feria, ya que este año estará enfocada en los estudiantes y establecimientos educacionales con el fin de incentivar la lectura. Bueno, para nosotros es relevante porque son tres años donde es la quinta versión, en la cual el primer año, en el 2022, pudimos hacer tres ferias en plena pandemia. Y esto significa que es relevante porque también pudimos unir ahora no solamente las artes, sino que también la vinculación con los colegios. Para nosotros también como Centro Cultural, enfocado en lo que es el fomento lector, es relevante poder incentivar no solamente a los directores, a sus jefes de UTP, sino que también a toda la comunidad escolar, alumnos, padres, que nos puedan visitar este fin de semana. Los liceos y colegios son los principales beneficiados con esta feria, ya que incluirá funciones de teatro, cuentacuentos, entre otros. Uno de los directores de los recintos educacionales destacó este espacio y recalcó que leer es la base del conocimiento. Creo que es relevante, puesto que el aprender a leer, el tener comprensión lectora es la base para todas las demás áreas del conocimiento. Esta situación en Chile hace unos años atrás se viene demostrando que los jóvenes no están comprendiendo lo que leen. Por lo tanto, realizar estas actividades en vistas de potenciar la capacidad lectora y la comprensión lectora propiamente tal, me parece de todo relevante. Me parece interesante que en Talca se esté abriendo esta ventana o esta puerta, que se dé esta posibilidad a la comunidad talquina y a los colegios básicamente para poder potenciar la capacidad lectora. Asimismo, recalcó que no es fácil gestionar la salida de los alumnos a terreno, pero destacó la importancia de que este tipo de ferias se abriera a la comunidad. Que abrirlo a la comunidad, no solamente a los colegios, como comuna, como Talca, como ciudad, es importante. Marca un hito, creo yo, en Talca. Ojalá se hiciera esto todos los años, por lo menos dos veces al año, primer y segundo semestre, no sé, me encantaría que se hicieran concursos de comprensión lectora, por ejemplo, concursos de literatura, de poesía, etc. Porque esto todo apunta hacia allá. Entonces, como director de escuela, de liceo en este caso, me parece relevante. Nosotros con estudiantes vamos a venir el fin de semana, porque también sacar un colegio de un día para otro no es fácil. La Feria del Libro se encuentra en la Plaza de Armas de Talca y estará presente desde este jueves hasta el domingo 5 de mayo, la que estará abierta a todo público.